¿Tiene su bebé problema de gases, cólicos, estreñimiento, se siente incómodo y no puede dormir en la noche? ¿Por qué no hacer su vida más fácil? Baby's Magic Tea no solo ayudará a su bebé a sentirse mejor, sino también a su familia a dormir mejor. Baby's Magic Tea no solo previene y alivia a tu bebé de cólicos, también lo ayuda con los gases, reflujo y el estreñimiento. Baby's Magic Tea es sorprendente ya que no contiene derivados del petróleo, ni alcohol, ni azúcar, ni conservantes. Este producto es excelente debido a que es totalmente natural y orgánico. Se puede preparar para bebés de tan solo un día de edad. Baby's Magic Tea es simple y fácil de preparar. Hierva un poco de agua, añada una bolsa de Baby's Magic Tea por dos minutos y luego retírela. También se puede mezclar con leche materna o fórmula. Además, Baby's Magic Tea ayuda a mejorar la producción de leche materna y a transmitir los beneficios a su bebé. La fórmula de Baby's Magic Tea viene desde la antigüedad y ha sido utilizada por diferentes generaciones. Como doctor en medicina natural, muchas madres me han preguntado qué hacer cuando sus bebés tienen cólicos, estreñimientos, gases y no pueden dormir durante la noche. Yo recomiendo Baby's Magic Tea. Alivia estos dolores y dependiendo de la edad de su bebé le permite dormir entre 5 y 12 horas. Puede dormir tranquilo porque ya no tiene el dolor o los gases. Este producto es natural y orgánico y se lo puede dar a su bebé tan solo un día de haber nacido. Ha sido muy exitoso entre mis pacientes. Pienso que este producto le permite a su familia tener una noche tranquila. Baby's Magic Tea. Se lo recomiendo. Adquiérelo hoy. Además, echa un vistazo a lo que esta madre tiene por decir acerca de Baby's Magic Tea. Mi experiencia con Baby's Magic Tea ha sido muy buena. Por eso que mi hijo sufre de problemas de cólicos y gases. Y después de haber podido probar el té, hemos notado que esto ha mejorado. Ha podido descansar más durante la noche. Hemos podido descansar nosotros también bien. Y después de saber que está mejor, nos hace sentir muy bien. Y me encantaría sugerirle a las demás madres que intenten probar este producto y verán muy buenos resultados. Este producto es perfecto para todas las madres. Visita ya SecretsOfTee.com